El Punto Cuarenta Marcia Alegre Gente Music Que salen de corte, nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre hemos usado bikini guini Mana, en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre hemos usado bikini guini Mana, en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como Jackie en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta La baby no se presta, no es manipulable Y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma Me maltrata la chambea y me toco bien maldita Así es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar from mi gata Ninguna en su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer, me tiene envuelto mamacita Y presupuesto aquí hay envidia y lo detesto Y si tú quieres Ella está enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toco aliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien que ella cuesta la muerte Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini guini Maná en la playa está tirada ronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini guini Maná en la playa está tirada ronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay ay Vete que nos damos pato Yo he compritucio al caco Shateo de gamba Vete la pa' juaco Pa' lo gila el draco Yo con mi compa anti Paco Deme to' to' rato ando villaco Pa' que hablemos de plata oiste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande con los liste Ready pa' que en la carro saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Ah Discúlpame lo explícito Vete bolete y me hagas el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa Na' de enamorarse To' a lo compa Brr brr Marciales gay Que salen de corte Nosotros somos el corte Y usted será juin Jaja Punto 40 Siempre en el punto Con la 40 Aaaaah